Irving Lozano, el extremo del Napoli, aseguró este sábado que su equipo no se esconde y juega para ganar el Scudetto del fútbol italiano, en la que los hombres de Luciano Spalletti son terceros a 7 puntos del Inter. Jugamos por el título y no nos escondemos, el campeonato sigue siendo muy largo, pero somos fuertes y debemos apuntar a lo más alto, incluso si el Inter y Milán van muy fuerte, afirmó Lozano en una entrevista publicada por el diario italiano Corriela de la Cera. Podemos tutear al Inter, es más, somos más fuertes, si comparamos a cada jugador, nuestro valor es más alto. En la entrevista, el Chucky repasó también la grave lesión en un ojo sufrida el pasado verano en la Copa Oro ante Trinidad y Tobago, y reconoció que tuvo miedo de tener que dejar el fútbol. Viví momentos de terror, el dolor era muy fuerte, tuve miedo de perder el ojo, no quería aceptar la idea de no poder volver a jugar al fútbol. Los doctores fueron rápidos, me calmaron y luego me revelaron que mi ojo estuvo en peligro. Es un miedo que llevé durante mucho tiempo, la herida me dolía y en cada choque tenía miedo. Era el pasado 10 de julio, cuando Lozano sufrió una herida de unos 40 puntos a la altura de un ojo en el Duel a Entre Trinidad y Tobago, en la Copa Oro. Fichado por 40 millones de euros, procedente del PSV, en el 2020, Lozano ha trabajado en el Napoli con Carlo Ancelotti y Gennaro Gattuso, antes de la llegada de Luciano Spalletti. Si nos fijamos en el número de partidos, tuve el mismo protagonismo con todos, Ancelotti me recibió en Napoli, con Gattuso fue complicado al comienzo, pero luego nos entendimos. Spalletti te motiva mucho, tiene experiencia y no solo te pide trabajar, sino que da el ejemplo. Me reprocha, pero entiendo que lo hace para que yo mejore. Sé que puedo dar más, tengo que aportar más a este equipo. Finalizó el Chucky Lozano en entrevista para el Diario Italiano.